Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Bienvenido a su programa País Semanal. Aquí conocerá la verdad y no se arrepentirá. Clara, Elizabeth. Sean bienvenidos a este su programa País Semanal con muchísimas informaciones tanto nacional e internacional. Hoy tenemos un debate para conversar de todo lo que ha pasado en el ámbito nacional en nuestro país, República Dominicana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted nos vea, estamos aquí en País Semanal. Buenas tardes, buenas noches. A todos los que se conectan con este contenido, para mí, como siempre, es un placer conectar con todos ustedes y llevarles las principales noticias que acabaran titular en la República Dominicana. Les comento que también puede seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales y ver las noticias, nuestros invitados y algunos trabajos que realizamos para mantenerles informados. Esto es País Semanal. Este programa se transmite todos los viernes en vivo. También se retransmite los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana para que amanezca informal desde tempranito. Así mismo es. Bueno, John, la semana ha estado muy caliente con las informaciones desde el pasado sábado, cuando el presidente Abinader anunció el retiro de la reforma fiscal. Una reforma que nos mantuvo en vilo por las vistas públicas que estaba a través del Congreso Nacional. Y fue una decisión acertada, aunque muchos dicen que el país necesita una reforma fiscal, pero equitativa, que no cargue más a la clase media. Mira, realmente yo entiendo que el presidente hizo bien en retirar, porque ya había los ánimos que estaban muy caldeados. La situación estaba viviendo cada vez más virulenta. Y como precisamente dijo el presidente, él lee los periódicos, ve las redes sociales, el padre, el hijo, el esposo, y sabe cuando la cosa no está bien. Y la retiró, aunque yo inmediatamente dije, seguro que el lunes amanece todo el mundo opinando que no debió haber retirado. Así lo puse en mi red y así ha sido. Casi todos los sectores del país, tanto los sectores económicos, industriales, políticos, el pueblo ya no ha opinado que realmente la reforma es necesaria. Porque también tenía mucho aspecto positivo y que no debió haberse retirado realmente. Inclusive el partido de la fuerza del pueblo, ante la Cámara de Diputados, el grupo de diputados del partido de la fuerza del pueblo, propuso ayer que el presidente cancelara su equipo económico. Porque entendía que estaba mal asesorado. Yo creo que más que en el fondo, la reforma tuvo problemas en la forma como se presentó. Que no se le explicó correctamente a la gente lo que realmente era, lo que significaba eso para el país. Y que en principio iba a ser como aquella, aquella refrán que decían nuestros viejos. El que quiere el moño bonito tiene que aguantar jalones. En principio eran los jalones, pero después iba a venir el moño bonito. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, aunque hay un punto en que evidencia que el gobierno no se preparó a la hora de anunciar esta reforma. Y es que en el momento en que se le preguntó a Binader si tenían una segunda propuesta, él dijo que no. Eso quiere decir que no había un plan B ante un rechazo de la población. Se supone que ustedes, como gobierno, tienen especialistas que le asesoran en cuanto a qué sector necesita una carga tributaria y qué sector, de alguna forma, como pasó en la parte turística. Estoy segura que alguien le asesoró. Bueno, el turismo ya puede caminar solo. Vamos a retirarle esas bondades, excepciones que el gobierno le da. Y en esta parte también, me imagino que debieron tener esa asesoría en cuanto a que la clase media se iba a ver un poquito más afectada para tomar decisiones más acertadas y más correctas. Y que la población no se sintiera tan golpeada o tan amenazada de parte de esta gestión de Luisa Binader. Bueno, también el gobierno justificó que retiró la reforma tras analizar que no contaba con el apoyo suficiente. En realidad, la clase política del país estuvo de acuerdo con que Binader retirara esta propuesta de reforma fiscal. Es como decía Clara, de que no tenían un plan B. En realidad, estamos esperando qué va a pasar con la tan necesaria reforma fiscal, pero que además tiene que ser de una manera equitativa para poder afrontar que todos sabemos que tras el paso del COVID-19, el país ha tenido que salir adelante con la economía. Y gracias a Dios, nosotros siempre los dominicanos somos muy trabajadores y hemos echado para adelante después del COVID-19. Se necesita una reforma fiscal, pero que sea equitativa para todos, no que solamente cargue a un lado de la parte del país, sino que sea todos y que todos tengamos que sacrificarnos, no una sola. Tú sabes que a raíz de este retiro hay sectores que estaban evadiendo la parte fiscal de hacer su debida planilla, como dicen en otros países, por aquí el impuesto. Entonces, como la gente se ha dado cuenta que hay muchos sectores que no están haciendo sus pagos o están en norma, ahora están saliendo esas ariscas de esta reforma. Entonces, van a tener que ponerse al día muchos sectores que estaban evadiendo esos impuestos y puede que no se va a recaudar la cantidad que el gobierno tiene planteada, pero sí, yo creo que puede ayudar a regularse, DGI puede plantear propuestas o mecanismos para que esos sectores que están evadiendo esos impuestos puedan ponerse al día y el gobierno pueda sentir un respiro en cuanto a esos recursos que va a recibir. Y además de todo, Abinader se pone en el puesto de que escucha a las personas, de que escucha a la República Dominicana, el grito de República Dominicana que retirara la reforma fiscal. Eso quiere decir que nuestro presidente está del lado del pueblo y que tiene un oído bien puesto para escuchar las necesidades que necesita nuestro país. Bueno, pero hablando de reformas, también hay otras reformas que están en el ambiente. Precisamente este domingo 26 se va a proclamar 27, domingo 27, sí, se va a proclamar la reforma de la Constitución Dominicana ya formalmente, que es la última parte de ese proceso de actualización y de modificación de la Constitución y que es la proclamación donde estará presente el presidente de la República. se iniciará desde el sábado porque hay que leerla completa y terminará en el domingo ya con la proclama del presidente, la 21 salva, tanto al inicio como al final de la proclamación y ya se proclama el 27 de octubre como el día de la última modificación constitucional o la más reciente porque no sabe cuál será la última. Pero así es, pero este mismo domingo el partido de la liberación dominicana también tiene otro evento concomitantemente con esa proclamación que hará, no el Congreso Nacional, será la Asamblea Nacional para proclamar la Constitución, el PLD, que uno de los partidos de la oposición tiene también para este domingo un evento para seleccionar su comité político en el Palacio de los Deportes, ahí harán elecciones, hay dos candidatos a presidencia del partido, el señor Danilo Medina y el que era, no recuerdo ahora mismo el nombre, que era, que fue fiscal del... Brito, 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 Domínguez Brito, precisamente, Domínguez Brito, compiten los todos, tete a tete, por la presidencia del presidente. No lo quiero, pero... Realmente es importante que haya operaciones porque eso dice que hay algo de democracia en el partido, pero la mayor, donde se ha centrado, realmente las fuerzas, donde hay muchos aspirantes y mucha posibilidad de triunfo es en la Secretaría General del PLD. Hay muchos aspirantes a la Secretaría General del PLD, ya que su actual secretario no retiró, es decir, no piensa repetir. Realmente es el puesto que todo el mundo entiende que es al que se le va a tirar porque todo el mundo imagina quién va a ganar la presidencia del partido de la televisión dominicana ese domingo 27 de octubre. Bueno, sin embargo, dentro de las filas del PLD no hay mucho entusiasmo con esta renovación del PLD porque el candidato a la Secretaría General, Luis de León, renunció a postularse en este cargo. Vamos a ver qué va a pasar el domingo con el partido de la liberación dominicana, donde en realidad cada día van pasando la semana, los días, y siempre se le va uno de sus filas. A ellos se tienen que tener una limpieza interna de lo que está pasando dentro de esta organización política porque en realidad el expresidente Danilo Medina dijo que no iba a ser presidente del partido y resulta que después salen unos días del clamor popular dentro de esa organización de que se quede. Entonces, tiene que haber una revisión, una profilaxi profunda dentro del partido de la liberación dominicana. Aunque creo, no sé, que Luis de León no renunció al partido, sino a la candidatura. No a la candidatura. Ok. Lo dije que renunció a la candidatura, que los ánimos no están tan positivos como muchos pensaban. Pero de todas las maneras, la observación es correcta. Realmente yo siento que el partido de la liberación dominicana, que en mi forma de ver la cosa, un partido que gobernó durante 20 años en dos segmentos, que dejó una impronta presidencial, que hizo muchísimas, es decir, prácticamente actualizó toda la estructura del Estado a los niveles que tenemos hoy. Lo puso en el mapa mundial de los países en desarrollo y países de clase media, de ingresos medios. Pero lamentablemente, lo que yo decía la semana pasada, en estos días, una cosa es ser líder y otra cosa es ser dirigente. El líder casi una figura nata. Fíjense esto, señores. En todas las especies vivas de la Tierra, ya sea animal, peces, lo que sea, siempre hay uno que lleva a la Tierra. Tuve un grupo de leones y va uno que va a dar. Tuve un grupo de gallinas y va a un gallo. Tuve un grupo de perros y va a un orante. Es decir, hay una condición nata. ¿De dónde sale? No sé. Pero hay una condición nata que le da un liderazgo a personas específicas que no nacen todos los días. Y yo creo que esa condición, a mi entender, no existe en Daniel Omedina. Él es un buen dirigente, quizás hizo un buen gobierno, pero la condición de liderazgo no la tiene. Y eso es lo que está haciendo. Los partidos necesitan un líder. Un líder y el líder no es a quien todo el mundo obedece, sino quien estudie el ecosistema completo de su partido y ve cuál es la línea fina que va en el medio de todas esas extensiones y puede dirigir su partido. Yo creo que ese partido debe renovarse, buscar un nuevo liderazgo. Porque hay mucha gente joven ahí con preparación. Hay gente que se preparó en esos 20 años de gobierno en los que fueron estudiados en muchísimos países del mundo, a la segunda camada de peledeístas, a los hijos de esos muchachos. Es un dirigente que tiene mucha formación y ya está secando la cabecita. Ojalá que no se la castren. Bueno, yo siempre he creído que tú tienes que saber el momento en cuanto tú debes retirarte. Porque hay veces que tú haces grandes trabajos, que tú te das un reconocimiento, como es el caso de Danilo, que hizo una gestión en su momento, que fue aplaudida, llegó a colocarse como uno de los mejores presidentes. Entonces, en la búsqueda de tener más logros, tú arruinas ese trabajo. Yo creo que es el momento de Danilo. Bueno, ya no es el momento, pero él llegó a una situación en donde él podía retirarse y ser aplaudido como un presidente que logró muchas cosas, porque hay que destacar eso también. Pero ya su constante búsqueda de una candidatura, quizás, o sea, está terminando todo eso. Es el momento de analizarte, porque hay un momento en que tú te autoanalizas y dices, no, ya, yo logré cosas como profesional. El más alto puesto que tiene un país, ya después de ahí no hay otra. Dale paso a una nueva generación con visión más amplia, con visión actualizada, moderna, que pueda sacar ese partido adelante, porque lamentablemente como va, va en declive. Y además, estas elecciones son cruciales porque va a definir la crisis que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que lo dejó sin la presidencia del Senado y sin una representación en la Cámara de Diputados, después que era el primer partido durante años. Y en realidad es una lástima que este partido haya llegado, bueno, esté como esté, porque además de todo, como país democrático necesitamos una oposición. Y ojalá que pueda salir de su crisis y pueda abrirle el camino a las nuevas autoridades, porque si te quedas con uno que no funciona, lamentablemente va a seguir así. Y el problema de la vega sigue, lamentablemente es el problema que se produjo de manera, en el mismo caso, ¿no? Realmente esta semana todos los partidos de oposición, por lo menos el bloque que se opuso en las elecciones pasadas, convocaron una rueda de prensa en la vega para exigir a la Junta Central Electoral que se realicen nuevas elecciones en la vega. Realmente hay un vacío, hay un hueco, que era lo que yo hablaba otro día en el caso de la presidencia, que yo le decía que también hay otro huequito que hay que tratar de solucionar. Hay un hueco ahí vacío. Yo, el presidente de la Junta Central Electoral, en unas declaraciones a la prensa en el día de ayer, dijo que él tenía dos instancias en su poder. Una, de parte de ese grupo de partidos que hicieron oposición en la campaña pasada, al gobierno del presidente Abinader, y otra, me imagino yo, que debe ser de parte de la gente del gobierno. Una que pretende que haya nuevas elecciones en la vega, que yo creo que él ajusta personalmente, y otra que pretende que la renunciante vicealcaldesa, se le revise realmente si realmente cumplió con todos los periquitos que debe llevarlo a renuncia, y si encuentran un periquito que dice que no lo hizo como él, entonces convencerla a ella y a los compañeros de base que la acepten como la síndico de la vega para resolver ese problema. Mientras tanto, hay una persona que está de manera interina, que según yo he oído, algunas personas que lo conocen están haciendo un trabajo. El hombre es lo que se averigua el caso. En lo que se averigua el caso está haciendo un trabajo. Es lo que se averigua, ¿no? Yo creo que él lo usa, ¿no? Dice, bueno, en lo que se averigua yo estoy haciendo mi trabajo aquí, y entiendo que está haciendo un trabajo limpio. Es decir, según la observación de lo que ha investigado, el hombre está haciendo su trabajo como, por si acaso, a alguien se le sigue por decir, se le pega ese bajo de reversa. Bueno, yo quiero comentarles que el COE agradeció a toda la población dominicana tras realizar de manera correcta el simulacro número 4, este 23 de octubre, donde las instituciones públicas, privadas, escuelas, centros de salud, realizarían un simulacro para saber cómo actuar en caso de que pasemos por un sismo, y la gente acogió de manera, yo creo que, no digamos ordenada, pero como que... De pedir obediente. Obediente al simulacro que se realizó. Sabemos que el país ha pasado por uno que otro sismo, entonces ya como que la población se está educando de cómo actuar, de cómo participar en caso de que se dé la situación, y se agradeció que la ciudadanía acogiera esta iniciativa, que ya lleva su cuarta edición, y como lo van pasando los simulacros, se va dando cuenta de que la población está más educada de cómo actuar en situaciones... Realmente, si la República Dominicana está dentro de los países que tienen una estructura sísmica, ¿no? Entonces, se supone que cada cierto tiempo hay un gran sismo aquí en el país. Y alguien me decía que nos tocaba... El proceso nos tocaba a nosotros porque en el 2010, si no recuerdo el dato, enero del 2010, 2011, fue el terremoto de Haití. Entonces yo le decía que no, que en términos geográficos, en términos eminentemente geográficos, quiero decir, la isla española es una sola. Por lo tanto, ese terremoto que se penaba hace 70 años, lamentablemente tocó de que al lado de la isla, y en beneficio para nosotros, para bien de nosotros y lamentablemente para ellos. Pero realmente yo creo que ya dentro de algunos 50 años, según los estudios que se han hecho sismológicos del país, no va a existir otro gran terremoto. Pero siempre que está prevenido, porque la naturaleza es criminal por naturaleza. Nunca se sabe cuándo va a ser de la suya. Es así. Y yo creo que también como país nos estamos adelantando. Ya aquí hay muchas construcciones que se están utilizando el sistema sísmico. Antisísmico. Exacto. Entonces, para evitar situaciones y para estar acorde con las leyes o reglamentos de construcción, vamos bien, vamos avanzando. Vamos avanzando, yo creo que sí. Y cambiando de tema, todos conocemos el caso de Elizabeth Silverio, que fue condenada a siete años de prisión. Después que la periodista Nuria Piera hiciera una investigación donde ella tenía un centro para atender a niños especiales sin contar con la debida autorización o certificaciones necesarias para estos casos. Bueno, fue el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a Elizabeth Silverio este lunes a siete años de prisión por ejercer la medicina y otras profesiones afines para el tratamiento a menores de edad con condiciones especiales sin las credenciales correspondientes. El tribunal también le impuso pagar una indemnización de dos millones de pesos a cada una de las víctimas que se querellaron contra la hora hallada culpable. Silverio deberá cumplir la condena en el Centro de Reclusión y Rehabilitación Najayo Mujeres en San Cristóbal. El Ministerio Público había solicitado diez años y el pago de cincuenta salario mínimo. Bueno, muchas personas están de acuerdo, otras no, porque consideran que ella ha sido una conejita de India, de que con ella se quiso poner un ejemplo, pero no creo eso. En realidad, si ella faltó y además con niños en condiciones especiales, ella debe pagar porque todavía la condenan y ella sale a hacer un media tour con los medios de comunicación diciendo que ella va a salir, que todo se trata de algo en contra de ella. Y no es así. Si usted no tiene los documentos o los permisos correspondientes, usted no puede tener un centro para atender a niños con condiciones especiales y no necesariamente a niños, también a un ejemplo, a un adulto, un médico que no cuente con las credenciales que son estipuladas por la ley. En realidad, lamentablemente, usted hizo su camino y debe de pagar lo que en realidad hizo, que fue en siete años de prisión y al pago de la indemnización de dos millones de pesos a cada uno de los afectados, a cada uno de los que se creyeron, que vienen siendo cincuenta millones de pesos. Bueno, la situación para Elizabeth Silberio no está nada buena. Tu tocaya. Señores. Solo tocaya. Solo tocaya. Solo tocaya. Porque estoy legalizada. Con su título, sí. Claro. No, y llegó un tiempo que todo el mundo decía, Nuria, se tiró. Sí, no me paro. Bueno, el sistema andámico le juzgó. Bueno, señores, queremos saber cómo está el clima y para eso nosotros pasamos a nuestra cápsula meteorológica que siempre tenemos acostumbrado a enviarles o a presentarles. Ahí está. Gracias. Nos encontramos en el Centro de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología en presencia de nuestro operator Claudio Miguel Amparo, quien nos va a ofrecer las más recientes informaciones en términos climatológicos para la República Dominicana en el día de hoy. Saludos, Claudio. Sí, muy buenos días a usted y a todos sus televidentes. Muy bien, la condición meteorológica para este viernes se encuentra bajo la incidencia de un sistema frontal en estado de disipación que se encuentra al norte de nuestro territorio. Esta condición se estará asociando a una condición local del calentamiento diurno para generar esta tarde, la noche y el transcurso de la madrugada, incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes localmente con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de vientos que estarán concentradas principalmente hacia provincias de lo que es el litoral costero del Atlántico, la región noreste, la llanura oriental, así como la cordillera central y la zona fronteriza del país. Ya para mañana, sábado, se prevé que este sistema frontal se disipe y estará permitiendo que un viento fresco del componente noreste empiece a ingresar a nuestro territorio que en combinación con un paso de una débil luna tropical estará generando desde tempranas horas del día nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones con tronadas y ocasionales ráfagas de viento hasta las vertientes norte, así como también el litoral costero del caribeño, la llanura oriental y la cordillera central del país. Debido a las lluvias ocurridas y a las que se prevén las próximas 24 a 48 horas, el INDOMB mantiene varias provincias en alerta y aviso meteorológico, con posibles necesidades de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y deslizamiento de tierra. En ciertas provincias en alerta se encuentran Espaillat, La Vega, Dajabón, Santiago Rodríguez, entre otras. Solamente tenemos dos provincias en aviso, que son Monte Cristi y Santiago, en este caso. En cuanto a las condiciones marítimas, las mismas se encuentran normales, los oleajes que estarán oscilando entre dos y tres pies en todo el litoral costero nacional. Dígame usted, si vamos a salir finalmente de este calor que está agobiando contra esta lluvia, me imagino que contra esta lluvia debe haber ya un cambio en la temperatura. Sí, mira, como decía, así mismo, a partir del día de mañana, en el transcurso de esta noche, este sistema frontal estará disipándose y posteriormente esa masa fría que se encuentra detrás de él, algo más fresca, estará ingresando a nuestro territorio, favoreciendo temperaturas más agradables, principalmente en zonas montañosas y los valles del interior del país. Por lo tanto, esta condición se estará manteniendo casi todo el resto de la semana, inclusive para la próxima semana estará incrementándose el viento de manera significativa, por lo tanto tendremos una sensación térmica bastante más agradable. ¿Qué les recomiendo a la población? Bueno, más que nada, mantenganse atentos a las informaciones de este indométrico, así como también a los organismos de protección civil, debido a que nos mantenemos con varias provincias, en alerta y aviso meteorológico, principalmente la recomendación de no cruzar zonas inundadas, así como también alejarse también de los hundidos eléctricos en lugares que puedan ocurrir aguaceros importantes. Muchas gracias, Claudio. Bueno, manténgase en comunicación con Indomet para que se mantenga informado de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!